Bueno, lo presento a Javier, Javier es muchas cosas, doctor en ciencias de la computación, ¿no es cierto? Director de una maestría que se dedica en filosofía en la Universidad de Córdoba, así que de alguna forma encarna a él algunos de los procesos interdisciplinarios que nos parece que son indispensables para atender estos temas. ¿Cómo se llama la maestría que dirigiste? Se llama Tecnología, Política y Cultura. Y es, estamos acá protestando porque no hay ninguna versión a distancia ni nada, y los que vivimos en Buenos Aires no la podemos hacer, así que se nos ha vuelto en nuestra contra aquello que pasa muchas veces que cuando uno vive lejos de Buenos Aires protesta porque todo pasa acá, bueno, estamos nosotras con Caro protestando porque esa maestría está allá y no acá. Bueno, los vamos a dejar con Javier que va a hacer una presentación, después vamos a ver cómo podemos hacer para abrir el diálogo, que sería interesante poder abrir. Javier, gracias por venir. Bueno, muchas gracias Bea, gracias por la invitación. Gracias a Vía Libre, Vía Libre también en algún sentido nació en Córdoba, yo siempre estuve, nunca fui parte de Vía Libre en el sentido de ser un miembro de Vía Libre, pero estuve en todo con Vía Libre, desde el inicio de todos los proyectos, de todas las peleas que dimos en conjunto, o sea, por el tema del software libre, contra el voto electrónico, con el tema de los bienes intangibles, hubo una cantidad de temas y siempre estuvimos juntos, siempre estuvimos trabajando en esto, así que siempre un gusto estar acá. Recordaba también que mi última, espero que se repita, mi última charla exitosa fue exactamente acá, en esta sala, en Claxo, el año pasado. No, digo, no fue la última, tuvimos una en Córdoba, por ejemplo, esa fue exitosa, pero fue una charla donde empecé a hablar de estas cosas, me parece. Quería poner, retomar un poco, voy primero a tratar de sumar un poco el apocalíptico que planteaba Caro recién, y después voy a tratar de cambiar un poco de clave. Pensaba mientras hablaba, dos cosas, una, primero me voy a excusar, mi amiga Rita Segato decía que las mujeres siempre cuando empiezan a hablar tienen que antes buscar excusarse, para dar el permiso para hablar, digamos. Voy a tomar sus palabras y también me voy a excusar un poco de, primero que estos temas que vengo trabajando últimamente, que mencionaba Bea, están siempre tan en movimiento que improviso todas las veces que hablo porque voy pensando a medida que voy viendo lo que se va diciendo y lo que va pasando, ¿no? Pensar el presente tiene esa dificultad. Para alguien que viene de la ciencia de la computación, de la teoría, de la computación teórica, es algo raro hacer eso, así que pido disculpas por mis propias incapacidades al respecto. Dicho eso, quería hablar de algunos libros primero, un par de libros. Bueno, el primero que quería mencionar era este librito que publicaron acá unos amigos de Buenos Aires hace un tiempo, lo tradujeron, que se llama La hipótesis cibernética, de un grupo francés llamado Ticún. Ticún proviene de una, el nombre proviene de una expresión cabalística que significa Ticún Olán, creo que es, que significa restauración, reparación y redención, las tres cosas, ¿no? Y lo que esta gente, un colectivo, digamos, filoterrorista, digamoslo así, que en 2001 desaparece de la vida pública justamente porque eran acusados de ser instigadores de los ataques terroristas de los Estados Unidos, etcétera. Pero que tiene una mirada, digamos, de intentar destruir el sistema capitalista desde sus propias formas, ¿no? Y lo que ellos plantean en este libro, que es del 2000, 2001, es que la cibernética, la hipótesis cibernética, es lo que viene a reemplazar la hipótesis liberal. Es decir, que el fundamento liberal del capitalismo, es decir, de los individuos como fuente última de toda razón y justicia, da lugar a la idea de los sistemas autorregulados, ¿no? Como la forma que modela la sociedad y que genera las nuevas condiciones para ellos mucho más drásticas y difíciles de luchar que lo que venía haciendo el capitalismo hasta, digamos, mediados del siglo XX. La cibernética, la idea de cibernética que toman los Tikún, no hay ningún nombre propio, o sea, son un grupo, un colectivo. Es la idea de la cibernética que es un proyecto que funda gran parte de lo que es el presente, o por lo menos una buena parte de lo que es el presente, y que como muchos de esos proyectos también desaparecen en algún punto y pasa a estar casi en el inconsciente intelectual si eso existiera. La cibernética, sobre todo, tuvo su apogeo en la década del 50, digamos, en Estados Unidos, pero también tuvo su repercusión grande en Francia y en Inglaterra, sobre todo. Y, por supuesto, la Unión Soviética fue una de las filosofías más reconocidas y que llega hasta el presente también en distintas formas un poco menos explícitas. La idea de la cibernética, hay un libro muy famoso, o mejor dos libros, un libro y una secuela, una revisión de ese libro de Norbert Wiener, Norbert Wiener era un matemático ruso-americano, digamos, o sea, estadounidense, pero de origen ruso, que es una de las almas del proyecto cibernético, que sobre todo se expresó en las conferencias Macy, que fueron conferencias multidisciplinares o interdisciplinares, o uno podría decir con bastante precisión, transdisciplinares, que ocurrieron en Estados Unidos, en Nueva York, entre el 46 y el 53. ¿Está bien? Donde participaron una cantidad de gente famosa como el mismo Norbert Wiener, Claude Shannon, autor también de la otra versión de la Trinidad de la Información, una de Wiener y otra de Shannon, Von Neumann, matemático húngaro-estadounidense, inventor, digamos, de otras cosas, del modelo computacional actual, de la teoría de juegos, recurriendo un poco a lo que mencionaba Caro sobre los algoritmos de la bolsa, ¿no? Que se basan también en esos desarrollos del amigo Von Neumann y de Morgenstern. Participaron también, por ejemplo, bueno, ahí también de esas conferencias y de esos grupos surge la idea de red neuronal, el primer artículo de McCulloch y Pitts, McCulloch era neurólogo, Pitts, lógico, construye la idea de red neuronal, aparece en esas conferencias, en esos trabajos. También había lingüistas, participaron mucha gente en esos siete años, antropólogos, dos de ellos muy famosos, que eran pareja Gregory Bateson y Margaret Mead, y que dan lugar a una idea de información y de control que persiste hasta hoy en algún sentido. Lo que los Tikkun discuten es esa hipótesis cibernética. Es decir, el primer libro de Wiener se llama Cibernética, la teoría del control en animales, máquinas y humanos, y el segundo libro que en castellano se traduce como Cibernética y Sociedad, donde Wiener le saca gran parte de los tecnicismos matemáticos que impregnen el primer libro, que es un best-seller para lo que es, un libro de matemática dura, junto con ideas, con una perspectiva extraña. Ese libro es realmente un best-seller y la segunda versión le saca todo eso y lo llama en inglés sugestivamente The Human Use of Human Beings. Y se tradujo en castellano como Informática y Sociedad. Pongámosle. Digo, miren, parece como las películas, miren ese personaje, el que traduce los títulos de las películas, bueno, esto es parecido. Pero bueno, esa idea de la cibernética como aquello que permite pensar el control y pensar los sistemas como algo transdisciplinar está en la fundación de gran parte de lo que viene después. Lo que van a decir los Tikkun, con bastante interés para mí y a la vez me voy a estanciar después de estas posiciones, es que esta idea de control, esta idea, digamos, de un pensamiento sistémico es el gran enemigo del momento, digamos. Y que lo que hay que poder hacer es interrumpir, generar ruido, eso plantean, vacuolas de no comunicación, parafraseando a Deleuze, para poder sustraerse a esta nueva forma mucho más insidiosa y difícil que es el capitalismo autorregulado, digamoslo así. Esa sería un poco la discusión del año 2000. Menciono otro libro que justo yo traduje, por eso lo conozco bien, de vuelta en una posición que yo comparta, un libro que se llama La humanidad aumentada, que publicó acá Caja Negra, de un filósofo francés que se llama Eric Zadane. Yo traduje ese libro, de hecho se lo llevó a la Caja Negra y en ese momento me pareció una buena idea. No me parece una mala idea, pero de vuelta, lo menciono solo en esta misma clave, una clave parecida a los Tikkun, menos terrorista, más estrella académica. Pero donde propone, donde se pregunta Eric Zadane, se pregunta acerca de las formas de existencia que mencionó Carlos, estas entidades nuevas, estos programas, estas entidades, digámoslo así, lo voy a decir en estos términos porque esto lo creo yo, no lo dice Zadane, entidades cognitivas no humanas con las cuales convivimos, que tienen formas propias de existencia y que no estamos pensando, dice él. Y que, esto corre por su cuenta, va a decir Zadane que hay una delegación de la capacidad de decisión humana a estos algoritmos. Una idea de delegación, una idea, digamos, de vuelta de cierto antagonismo, un poco sureptiz, un poco oculto, cierto antagonismo respecto de las tomas de decisiones. Los ejemplos que él pone son correctos y sugestivos, son el caso de los algoritmos de la bolsa, quizás el más importante y el que tiene consecuencias más drásticas. La bolsa de valores es lo que produce guerras, lo que produce hambre, lo que produce violencia. Y hoy no creo que haya ningún humano que conozca, que pueda explicar, seguramente no, cómo funcionan esos algoritmos que deciden comprar, vender y deciden ipso facto qué país va a ser atacado o qué bombardeo va a ocurrir pasado mañana. Digo, hay ahí un problema importante y serio. Mientras hablaba caro, pensaba también, me puse a buscar y no recordaba exactamente qué capítulo era, pensaba en Rayuela de Cortázar, pensaba que en el 62, no, pero en el capítulo 71, donde él habla de esta idea de, dice que solemos, cuando pensamos en el futuro, pensar en las distopías orwellianas o haxleyianas, el Preview New World o 1984 o demás distopías, y dice Cortázar, no, no va a ser así, va a ser mucho peor, dice, va a ser un mundo satisfactorio para gente razonable, o sea, donde, digo, y creo que en algún sentido me parece que esta secuencia, Cortázar es previo, obviamente, pero esta idea, digamos, de las distopías posibles y de los mundos razonables que se van constituyendo de algunas maneras, están enganchadas, creo que hoy el riesgo mayor no es tanto la distopía orwelliana y la, aunque también, sino precisamente este consenso o esta manera en la cual nos constituimos subjetivamente desde un lugar de minoridad, de nuevo, de minoridad en el sentido de cierta incapacidad para la crítica frente a mediaciones que no estamos comprendiendo. Eso me parece como inicio de lo apocalíptico y de los problemas que hay. Hay un filósofo que va a aparecer, no lo voy a citar todas las veces porque muchas ideas que voy a presentar están un poco en él o en toda su obra, que se llama Bernard Stiegler y que también él hereda mucho de nuestro filósofo favorito en la maestría esta que contaba Bea, que es Gilbert Simondon, otro filósofo francés que escribió en los años de la década del 50 también, también un heredero de la cibernética. Stiegler está vivo, filósofo actual, que se plantea, se pregunta justamente por esta nueva automatización de la sociedad. Voy a tomarme un ratito para presentar muy sucintamente dos o tres ideas básicas de Stiegler. Y vamos a empezar en el pleitoceno, así para darnos el tiempo. Tomo una imagen, hay una película maravillosa que ya casi no es visible por su ritmo y por su forma que es 2001, Odisea del espacio, probablemente muchos de acá por las edades que veo la han visto, o sea, cuando todavía podíamos ver cine de otra naturaleza. Intenté mostrársela a alguna gente y no la pueden ver, no la pueden ver toda, así que tengo que mirar esta escena, mirar esta otra, hacer una especie de visita guiada a 2001 cuando quiero sacar algo de ahí. La escena, una de las primeras, o la primera parte de la película que es este homínido llamado Moonwatcher, en el libro por lo menos, un homínido sin lenguaje, previo al Homo Faber, es básicamente un astrolopiteco pensado, o Cijantropus, uno de los nombres de esa época previo al Pitecantropus o al Homo Faber, que no tiene lenguaje, pero tiene herramientas. De hecho, la película es que descubre un hueso y con ese hueso consigue superar a otro clan y consigue el agua y consigue lo que varios han mencionado como quizá una de las escenas más maravillosas del cine, que en pocos segundos muestra la evolución humana, cuando consigue el lago tira el hueso al aire y va girando en el aire y se convierte en una estación espacial orbitando la Tierra. Como dije el otro día, el problema que tiene es que pasa de la maravillosa música de Richard Strauss a Ciblero Zaratustra a la aburrida música de Johann Strauss. La Nubia Azul, digamos, ¿no? Bueno, son pequeños problemas de Kubrick que tienen otros problemas en esa película que los voy a mencionar al final. ¿Qué hay de eso interesante y que quiero rescatar? En las discusiones sobre tecnología y ahora voy a empezar a ponerme antipático para todos los que vienen esperando el quejatorio apocalíptico contra las computadoras, la tecnología, o sea, no es que los humanos creamos la tecnología. La tecnología creó la humanidad. Hubo técnica antes que humanos. Hubo instrumentalidad antes que lenguaje. Hubo capacidad de acción antes que neocórtex. Todavía no teníamos materia grisca, pero teníamos instrumentalidad. Pasaron milenios hasta que esa instrumentalidad reflexivamente se convierte en una capacidad de conceptualizar el mundo. ¿Sí? O lentamente, lo que sea. Hasta que hay la posibilidad de transmisión de la memoria, de transmisión de lo vivido por medios no genéticos. ¿Está bien? O sea, la transmisión de la herencia, ¿no? Todos los que, pese a los oscurantismos actuales, todos los que consideramos que la evolución biológica es un hecho ineludible, hemos visto que esa evolución durante mucho tiempo solo fue a partir de una transmisión que se iba dando por selección natural. Hasta que no. Hasta que esa transmisión obtuvo otras formas. ¿Sí? Esas formas fueron cuando la memoria pudo pasarse externalizada de la memoria orgánica. ¿Sí? La primera memoria externalizada fue la del hacha de Silex. Un hacha que se construye con otras herramientas y que tiene su existencia misma más allá de que uno no conozca la historia o no conozca el uso que tuvo para eso, su mera existencia preserva un saber más allá de quién lo hizo y más allá de la transmisión genética o epigenética, es decir, la transmisión oral que se podía haber hecho cuando ya había el lenguaje. O sea, que se preserva más allá del orgánico. esa idea de lo transmisible de la memoria que se transmite es lo que marca muchas épocas de manera muy significativa para mí que creo que es una de las claves para entender el presente también. Pero lo primero de esto, lo que dejo como enseñanza de esa idea de lo técnico es no hay humanidad por fuera de lo técnico, no hay humanidad previa a lo técnico y pensarnos hoy para tratar de empezar a deconstruir estos antagonismos, estas dicotomías que nos planteamos. Nosotros y los algoritmos. Está eso todo el tiempo. Es comprensible que esté por el miedo, por la novedad, por la incapacidad de lidiar con algunas cosas. Pero una posición para mí bastante vacua y bastante poco fértil. No lleva a ningún lado. Y es errónea. Es pensar que hay alguna cosa y alguna entidad que excede el humano o puede excederlo pero que tiene alguna especie de exterioridad cuando en realidad son la materialización de formas humanas o más aún lo que es lo humano es algo que está atravesado por eso. No es separable. No hay una humanidad y los robots digamos por decir algo o lo que sea. El amigo Simondón decía el robot no existe. No voy a entrar en eso porque uno puede eso lo escribí en el año 58. El robot no existe. No puede existir de alguna manera. Bernard Stiegler marca dos o tres puntos muy interesantes para mí de cambios drásticos en la memoria. En la materialización de la memoria. Por supuesto que hay uno que él no trabaja pero que es la escritura. La escritura por supuesto es la primera forma en la cual hay una transmisión intencional específica de la memoria. Hasta entonces un hacha de sílex no estaba hecha para preservar memoria estaba hecha para tratar de cortar algo. La escritura sí, digamos, tiene ese formato de formas en que la memoria se puede transmitir y por supuesto nos transforma. No es casualidad si uno lee a Platón ve el miedo que le producía la escritura. El miedo que el lenguaje perdiera su vitalidad que es engañoso. Si uno lo lee casi que podía leer la fake news hoy más o menos se aplica. Si reemplazamos lenguaje escrito por fake news poetas por trolls los poetas ustedes saben que Platón lo excluye la república. Más o menos estamos. Más o menos se suma bien. Un amigo que te manda saludos vea que es Pablo Rodríguez con el cual trabajamos juntos mucho en un librito maravilloso que se llama Historia de la Información de Capital Intelectual lo recomiendo un libro cortito muy equilibrado empieza hablando de la broma de Platón. Él me dijo que lo sacó de alguien de otro filósofo. ¿Cuál es la broma de Platón? Que después de hablar todo eso contra el lenguaje de los diálogos Sócrates bla bla por supuesto escribe los diálogos. Platón es conocido no por dialogar sino por escribir diálogos sobre todo los diálogos que hablan contra la escritura. De esa broma de esa paradoja me parece que son paradojas que van a reaparecer muchas veces. Stiller menciona después tres puntos muy importantes que quiero recorrer muy rápidamente que son momentos de cambio drástico en las formas de exteriorizar la memoria. El primero que toma que es más bien sorprendente es el de la revolución industrial la máquina la aparición de es más otros autores hablan de perdón la nota al pie hablan de el antropoceno el antropoceno es el momento actual que dicen muchos autores muchos filósofos o ecólogos digamos que plantean es el momento en el cual la acción del ser humano es la mayor fuerza geológica que está modificando la tierra y ubican un inicio del antropoceno que es la aparición de la máquina de vapor de Watt ¿está bien? lo ubica por otro motivo acá pero ¿por qué es eso? porque es el momento que el carbón empieza a aflorar la superficie de la tierra cuando no estaba es decir cambia la proporción de carbón en la superficie de la tierra o sea hay una fuerza geológica cambiando la constitución de lo material de la tierra ese es el antropoceno que ya está casi como digo como acordado que el antropoceno existe digamos la máquina la máquina de vapor es la primera el primer individuo técnico no humano no casualmente hay muchos informáticos o sí casualmente pero pero hay una conexión interesante Watt llamaba a su máquina la máquina universal ¿está bien? porque era la primera máquina que no tenía una función tenía un funcionamiento la misma máquina de vapor servía para sacar agua de un pozo mover una locomotora o interesantemente quizá una de las historias más que no voy a contar ahora una de las historias más interesantes que es la de Los Telares Los Telares de Jacquard que aparte es la historia del ludismo de los ludistas en Inglaterra que también recomiendo el excelente libro que Cristian Ferrer estoy hablando ya que estoy en Buenos Aires menciono a todos los amigos de acá que se llama Mal de Ojo donde recupera la historia ludista otro librito chiquitito todo es ludito chiquitito todos como este que está muy bien cómo recupera la discusión sobre política y técnica de los ludistas pero bueno de vuelta la máquina de vapor y qué es lo que cambia con la memoria y bueno que estas máquinas y como y parte de todo lo que el capitalismo produce como forma de producción es el gesto del obrero codificado o sea inscribe en la máquina el gesto del obrero es decir hay una memoria de la acción el saber hacer va a decir Stigler se automatiza y eso por supuesto implica una pérdida todos lo sabemos la pérdida del saber del artesano el artesano deja de ser el que sabe hacer a tener que vender su fuerza de trabajo a las condiciones lo que Marx llama la subsunción real es decir del trabajo es decir cuando las condiciones de trabajo ahora no solo que se apropie mi trabajo sino que las condiciones las pone el capital esa pelea da lugar a lo que todos sabemos en la historia y todos los ríos de tinta o de bits que han corrido al respecto agrego a eso que a la vez que ocurre este fenómeno de automatización o Stigler acuña la palabra proletarización volver proletario volver al que no sabe al que no tiene saberes específicos a la vez produce también un cambio drástico en el mundo que uno podría poner el signo positivo si se cumpliera poner un signo que es salimos del reino de la necesidad pasamos a tener para todos hay que ver cómo se reparte pero podemos producir para todos por lo menos no estamos atados a una producción escasa o sea deja de haber escasez en muchos sentidos o sea no es que no hay ni vuelta atrás ni es indeseable la revolución industrial ¿está bien? más allá de que uno podría pensar que podría haber otras revoluciones industriales y mil variantes de eso bueno Marx justamente Marx recupera el potencial revolucionario del capitalismo y a la vez busca las condiciones de superación dentro del mismo capitalismo todavía estamos quizá en esa encrucijada solo que cambió y ese cambio tiene dos momentos más uno que no me voy a detener mucho pero que es muy conocido también que es el la revolución analógica digamos fotografía fonógrafo y bueno sí y el cine por supuesto y el cine como coronación de ese cambio en la memoria imagínense que antes del fonógrafo no digo no había una obra no se conocían las obras no se conocían las voces propias uno solo escucha su voz de esta horrible manera que es de adentro bueno mejor dicho horrible escucharla desde afuera pero no había Strauss en realidad volviéndose a la Tustra creo que en la época Strauss había máquinas o anillos no sé había maneras de reproducir música pero bueno no existía digamos la posibilidad de preservar lo que había ocurrido ni hablar de la imagen de movimiento que fue el gran cambio se sabe mucho de eso lo que dice Stigler es que lo que se automatiza con la con la revolución analógica es el saber vivir ¿no? uno dice ¿qué significa? bueno ¿quién no aprendió de Hollywood una cantidad de cosas de la vida? ¿no? ¿cómo se ama? ¿cómo se come? ¿cómo se vuelve un hombre o mujer? o lo que sea quiero decir la industria cultural también muy estudiada y muy bien estudiada quiero decir recojo el artículo de Walter Benjamin de treinta y pico ¿no? el de la obra de arte en la época de la reproducción técnica ¿no? plantea ¿no? cómo esta esta forma nueva de reproducción produce un nuevo tipo de de preguntas digámoslo así el artículo tiene muchos caminos para leerlo pero nuevas formas nuevas maneras de comprender el arte de comprender la política ¿no? lo asocia a la estetización del arte que el nazismo produce propone un programa de politización ¿no? del arte como manera de de respuesta al fascismo bueno toda una discusión que es muy interesante pero que está asociada a esta nueva manera de memoria y de automatizar ciertos saberes de vuelta pérdida ¿no? uno dice perdimos perdimos la capacidad de 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 heterogénea se homogenizan las cosas pero a la vez por supuesto que es una mirada elitista que sólo adorno podía tener digamos a la vez también hay toda una una democratización de la palabra y una potencialidad de eso que Benjamin sí reconoció y que muchos después han trabajado quizás los estudios culturales de los años 70 80 haya sido de los mejores trabajos al respecto y por último el siglo XX el corto siglo XX que Hossbaum ubicaba su final en el 89 y que Stiegler ubica en el 91 digamos 91, 92 y que el fin que da Stiegler es por la aparición de internet tal como la conocemos hoy lo que va a llamar revolución digital la revolución digital que produce o sea que cambio importante la revolución digital va a decir Stiegler es bueno el cambio enorme por supuesto la cantidad de cosas que uno puede hacer pero sobre todo para mí y volviendo a lo que decía Caro la agencia asociada al lenguaje el lenguaje cobra agencia propia o sea no solo hay una información muchísimo más fácil de guardar sino que el procesamiento de esa información es procesado por la información misma la posibilidad de que el vínculo entre lenguaje y mecanismo es un vínculo que no voy a elaborar ahora pero que es interesantísima cómo se va armando esa historia decías Babas Jacquard como los lenguajes eran lenguajes descriptivos después se vuelven lenguajes que son parte de los mecanismos hasta hoy que los lenguajes son mecanismos también primero lenguaje programación yo los lenguajes hoy digo uno puede decir que Google es la materialización de la semiosis infinita de eco cuando el eco dice que la semiosis es una persona que no se detiene hoy uno lo ve eso yo escribo la palabra y veo la semiosis o veo las semiosis veo las cadenas significantes digo hay realmente un nivel de agencia que se desplaza que se desplaza del humano y se desplaza de otros mecanismos más primitivos digamos donde el lenguaje era una descripción de lo que hacían y pasa a ser un motor de acción ese cambio va a decir Stiegler provocativamente y con mucha razón para mí habría que estudiar esto mucho no me voy a dedicar esa hora habla de la automatización del saber teórico digo ¿por qué es importante eso? porque es ese saber teórico que se automatiza es decir solo podemos pensar también mediados por esos mismos nadie puede pensar sin mediaciones ¿no? volviendo a eco que lo acabo de mencionar un ejemplo que a mí me parece siempre muy significativo es un librito otro librito chiquitito de eco que se llama ¿cómo hacer una tesis? ¿cómo hacer una tesis? ¿no? no sé si alguien lo leyó probablemente la gente de sociales lo leyó alguna vez yo lo leí también alguna vez lo leí hace mucho menos mal es un libro completamente anacrónico la mitad del libro se dedica a cómo fichar libros en una biblioteca digo ¿no? digo a construir un corpus o sea algo que es gracioso que eso en los 80 se usaba estamos diciendo ¿no? que hoy carece de sentido nadie piensa así nadie trabaja así nadie puede trabajar así y esto también es importante no es porque estemos o solamente porque estemos colonizados por distinto tipo de inteligencia artificial sino porque sería ridículo hacerlo también ¿no? ahí cuando cuando decían bueno tenemos derecho que un humano decide las cosas yo un derecho que la verdad que no reclamaría viendo cómo decimos los humanos tampoco es que me parezca tan interesante reclamarlo o mejor que eso en realidad volviendo a lo anterior es los humanos somos también esas esas ni siquiera prótesis esas formas externas de la memoria con las cuales nos constituimos es decir la pregunta es si tiene que participar cuánto un humano haciendo procesos que estén internalizados digámoslo así en esos términos pero pensar que hay un humano y un algoritmo de decisión como dos entidades cuya interacción es meramente apretar y ver si sí o si no creo que es posible que haya sistemas así pero es erróneo y no es para nada el destino yo creo que el destino es y acá estoy diciendo mi esbozo mi parte propositiva que voy a elaborar en breve es el acoplamiento forma de acoplamiento mejor hechas que esas bueno entonces esto ese saber teórico que está solo mediado de esta manera y por supuesto lo que va a decir Stigler y que es para mí una de las preguntas del presente y con la cual me devano mi cabeza mucho tiempo es esta misma manera en la cual el conocimiento circula o no se produce o no nos resulta un obstáculo o una no sé qué un obstáculo o una condición para pensar este mismo presente que estamos pensando es decir para pensar las propias condiciones de producción de ese conocimiento entonces estamos en otra paradoja como la de Platón ¿no? ¿cómo hacemos para dar cuenta de un presente cuya cuenta hay que darlo a través de estos mismos medios que son los que nos los que nos preocupan los que a veces se nos hacen transparentes y esa transparencia nos impide verlos y a veces se vuelven tan opacos que tampoco podemos atravesar con la mirada hay que encontrar eso es una especie de laberinto que hay que poder construir y construir poder recorrer me parece que ahí está la gran pregunta o una de las grandes preguntas del presente ¿quiénes somos los humanos? estos humanos que fuimos cambiando o sea hay toda una una corriente filosófica de filosofía de la mente que se llama teoría de la mente extendida ¿no? que encarnó primero Daniel Dennett Andy Clark muchos más que más o menos también es como aceptado hay variantes pero aceptado que nuestra mente nos acaba en el cráneo ¿no? o en los intestinos como dicen algunos nos acaba en el cuerpo ¿no? está constituida por lo que dije al principio por todo nuestro andamiaje externos pensamos de la manera que pensamos porque tenemos andamiaje externos o sea nuestro nuestro desarrollo nervioso tuvo que ver con el sistema perceptivo el sistema motor ¿sí? es por eso que podemos hacer muy pocas muy pocas cosas no podemos multiplicar los números de 20 cifras por decir una cosa trivial ¿no? podría ser fácil bueno lo podemos hacer claro lo podemos hacer con un algoritmito sobre un papel si no no podríamos el cambio de esos andamiajes tan drásticos este tiempo y la aparición de agencia propia de esos andamiajes por supuesto que nos cambia en tanto humanos y lo que dice Stigler y coincide para mí por ahí es donde enmarcar estas discusiones estamos en un momento de toxicidad de esa situación donde aún o como estoy citando hacia cuatro manos como decía Gramsci como es que dice entre lo que todavía no nació y lo que aún está muriendo aparecen los monstruos creo que estamos en ese momento o siempre lo estamos pero es una especificidad muy importante de con qué monstruos estamos en esto que no termine de nacer y algo que no termine de morir quizá el humano pre-tecnológico o pre-digital es lo que tiene que terminar de morir digamos y podemos ser otro tipo de humanos en el futuro cercano ahora que seamos otro tipo de humanos para acá o para allá va a depender mucho de cómo podemos construir esa concebirnos y constituir esa humanidad en los dos sentidos nosotros como sujetos las herramientas que tenemos y acá quiero entrar un cachitito en las herramientas que tenemos quiero decir un par de cosas una cosa más acepto interrupciones si ven que por eso si quieren interrumpir pueden interrumpir piden la palabra interrumpan y dialogamos también así siempre por ahí digo cosas que yo sé que tienen su carga y golpean entonces pueden devolver el golpe y compartimos un poco el pugilismo bien qué herramientas digo qué son estas herramientas y qué tipo de forma o sea qué hay de específico o de interesante o de novedoso en esto que son los algoritmos me parece que es muy importante empezar a tener una mirada sobre los algoritmos que incorpore dimensiones de lo que se considera ciencias humanas sociales etcétera pero que miren los algoritmos en su amplísima complejidad y no como como algo muy cerrado como el mal mismo Turing construye su idea de máquina abstracta la idea de Turing es hablar de una forma de procesar mecánicamente cosas la idea de efectividad de Turing es como un humano hace cosas mecánicamente procede de manera reglada y sin discusiones posibles es decir hacer cosas que no sean discutibles eso tenía que ver con una idea con algo que es inesperado de donde surgen las computadoras de resolver problemas de paradojas o antinomias en el fundamento de la matemática es como raro que de algo tan teórico y despegado de la tecnología surja la necesidad de descubrir qué significa computar no voy a entrar en eso porque se me dio todo el tiempo ahí pero Turing entonces lo que hace es poder caracterizar qué significa hacer pasos mecánicos entonces es un humano con una tablita que indica me muevo la izquierda la derecha o sea reglas hiper elementales que no se puede hacer más simples que eso y que pueda seguirlas indica la idea de lo efectivo algo efectivo es esto hay un acuerdo generalizado de que eso es lo efectivo el problema es que cuando uno piensa en los algoritmos queda con esa idea como si los algoritmos fueran como si eso fuera todo es todo pero ese todo es un todo más grande que el mundo lo que pasa en particular en el artículo 31 Turing no solamente muestra esa manera esa idea de lo efectivo sino que construye la otra máquina universal con el mismo nombre que la de Watts la llama máquina universal a una máquina que tiene la siguiente propiedad una máquina cuya aparición azarosa tiene probabilidad cero es decir la posibilidad de que yo meta la mano en la bolsa de la máquina de Turing y saco un universal es cero ¿qué hace esa máquina? esa máquina en esa cinta que es la única conexión que es el mundo para la máquina de Turing lo que hace es reconoce un cierto patrón de un programa cualquiera que representa a otra máquina de Turing cualquiera y se comporta como ella habría mucho por decir de esto y mucha sutileza pero para hacerlo fácil imagínense ¿se acuerdan Mystique el personaje de X-Men? X-Woman en realidad en este caso bueno que tocaba un mutante y se convertía en ese mutante bueno ese es un momento de la máquina universal digamos toma el código ni siquiera el mutante mismo el código de otra máquina y se comporta como ella es algo altamente improbable en la evolución de lo que sea de cualquier sistema es una idea realmente increíble y que es lo que permite que las máquinas sean programables ¿está bien? y es lo que hace también algo que es fundamental para esto que no sé si voy a poder explorar mucho hoy pero lo dejo planteado que es programas y datos tijera del caño son lo mismo ¿no? ¿sí? no hay una diferencia ontológica todo dato es un programa la numeración de Gödel muestra que cualquier número natural los números naturales son todos o sea todo lo puede hacer con números naturales Gödel muestra que puede programar todo con naturales y que cualquier programa es un número natural y viceversa en realidad no hace falta eso siquiera cualquier dato ¿no? hoy es fácil ver eso y uno sabe aunque sea de oídos que mis archivos en realidad son un numerito bueno son una serie cero y uno lo mismo un número binario ¿está bien? el código ASCII de algo uno habla de esas cosas y parece que pero bueno esta idea de que los números pueden codificar todo ¿no? y pueden tener toda la agencia posible y que números y programas lo que opera y lo que es operado no tiene ninguna distinción en sí misma da lugar a una capacidad de pensar abstractamente porque en realidad la abstracción está dentro de la misma estructura material quiero decir no cambia no me voy a meter en eso porque bueno sería toda una una chava interesante pero lo dejo para que quieran venir a la maestría u otras cosas pero esta idea de Turing me parece que es fundamental ¿qué son estos sistemas? sintaxis que maneja sintaxis o sea la potencia de eso es enorme los humanos no tenemos acceso a otra sintaxis somos seres muy muy tristes ¿no? no podemos acceso a otra sintaxis ¿vos podés? ¿podés programarte? el botón rojo no ahí es perfecto acceso por lo menos por lo menos para reflexionar sobre ella pero ahí no podemos modificarla claro pero sí podemos modificarla de otros claramente que también eso es lo que sucede con esto de los programas que se modifican en realidad crean otros ¿no? no se modifican exactamente a sí mismos sino que crean otros también lo que hacemos nosotros me parece que es como las máquinas las hacemos un poco a nuestra semejanza sí coincido cuando digo sintaxis no hablo de la sintaxis de nuestro lenguaje solamente sino de nuestro cerebro de nuestro cerebro sí el acceso por lo menos es limitado digámoslo así y digo cosa esta no podemos multiplicar el número de 20 cifras si tuvieramos acceso a nuestra sintaxis si lo podríamos por ejemplo escribir en codificar 20 cifras no es mucho ¿no? claro tal cual tal cual pero que digo hay limitaciones digamos en nuestra manera de acceso por lo menos limitaciones importantes que las computadoras no tienen es una pregunta sí somos diferentes máquinas dejémoslo ahí así no pongamos una una evaluación digamos en mayor y menor acá justo venía leyendo en el avión un articulito de Vizan Bontam un filósofo actual simondoniano y es de los pocos que encontré que ponía una cita de Dijkstra que es mi fuente favorita de citas y que pone una que yo uso también mucho esta que dice y por eso la traigo a colación preguntar si una máquina puede una computadora puede pensar es tan tonto como preguntarse si un submarino puede nadar ¿no? hacen otras cosas mejores que nadar quizás por ejemplo entrar bajo el agua pero bueno es esa antropomorfización de los artefactos que es más problemática que ventajosa Turing además de proponer esta idea que voy a ver si retorna si no lo dejamos ahí esta idea brillante de programas y datos como parte del mismo universo y lo que eso implica en términos de la posibilidad de reflexividad de los sistemas por empezar o sea a mí me asombra la idea de máquina de Turing es el problema la idea de la persona siguiendo reglitas o del mecanismo siguiendo reglitas es una idea que elimina de la metáfora todo lo que tiene con la reflexividad de los programas un intérprete es lo que un matemático y filósofo ruso llama Turchin un cibernético habla de transición de metasistema un intérprete es algo que consigue tomar un lenguaje y comportarse como ese lenguaje le indica es decir es un salto completo o sea se despega de la sintaxis original para que una sintaxis completamente novedosa y arbitraria en el buen sentido lo que uno pone para arriba la idea de lo que se llama evaluación parcial o mixed computations o muchas maneras en las cuales uno computa y otra parte deja por computar o sea los niveles de computación no están puestos en esta cosa de sí o no y de algoritmos tan elementales es decir hay una falacia de composición con los algoritmos de tomar que los algoritmos son estos dos o tres ejemplitos en su momento ejemplos muy elementales de algoritmos cuando los algoritmos son infinitos y tienen infinitos comportamientos diferentes y es infinito realmente es algo que muestra que los algoritmos no necesariamente son espacios de automatización o como ocurre con muchos programas en machine learning actuales o de formas de interpelar a sujetos humanos en donde más les duele digamoslo así aprovecharse de ellos eso ocurre claro que ocurre eso es un destino de algoritmos no no es una propiedad de los algoritmos ni parecido eso es lo que hay que poder empezar a separar y a pensar de otra manera Turing también esto para seguir echando el fuego con lo que decía Laura Turing también en un artículo de año 50 51 el famoso artículo de Computer Machine Intelligence donde él discute la idea de computadoras que piensan va a proponer el famoso test de Turing donde él dice bueno una computadora podemos él propone mucha inteligencia por ejemplo dice que si una computadora jugara el ajedrez bien daría muestra de real inteligencia hoy las computadoras nos pasan por arriba a los humanos en cualquier ajedrez o algo inclusive ahora y sin embargo eso sí pero otras cosas inteligentes propuso varias cosas y famoso 3D Turing que el que dice este el imitation game una computadora demostrará inteligencia cuando en condiciones razonables puede decir que yo no vea una computadora puede engañar un humano en un diálogo el lenguaje natural de que es un humano si uno busca sobre el test de Turing va a encontrar el test de Turing inverso que uno diría que es un humano engañando una computadora no en realidad no es un humano mostrando que no es una computadora es el CAPTCHA por ejemplo esas cosas que uno hace es el test inverso porque el test inverso real que es engañar una computadora que somos una computadora no duramos ni un milisegundo hasta que se dé cuenta y estoy exagerando con medio milisegundo cualquier computadora se da cuenta que no somos una computadora somos bastante injustos con las máquinas muchas veces ¿por qué digo esto? porque me parece que hay que poder dimensionar de qué se trata esto de qué se trata o sea para mí de vuelta las computadoras pueden hacer una cantidad de cosas que creíamos que no sí claro que pueden pueden crear pueden crear digo crean por supuesto hay un programita que creó una sinfonía de Mozart que los mozartianos pensaban que era una sinfonía de Mozart hasta que se enteraron que le hicieron una computadora y se desilusionaron ¿por qué se desilusionan? es una pregunta que a mí me asombra ¿por qué desilusionarse? ¿no? si finalmente el programa ese es uno de los mejores productos de la mente humana digamos haber hecho un programa capaz de componer una sinfonía de Mozart no sé es como raro eso hay algo ahí que nos cuesta antropológicamente y no sé bien de qué se trata eso si hay interrupción además de la Laura estoy sí hay una interrupción de Caro ¿no? hola 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 sí en realidad tengo una una pregunta que me da vueltas en la cabeza pero no sé si va mucho con la línea de lo que estaba diciendo porque una cosa es hablar como algo bien concreto de los algoritmos como bueno como entidades que están ahí pero digo esos algoritmos los diseñan y los programan personas y empresas que están detrás de eso entonces quizás las preocupaciones no van tanto en sí sobre el algoritmo o los algoritmos sino sobre los que están detrás porque cada vez son más concentrados digo como que hay intencionalidades hay intereses entonces me parece que ahí es donde apuntan las preocupaciones y no tanto en sí sobre la capacidad sí por supuesto hay dos preocupaciones en realidad diferentes y las dos se expresan todo el tiempo y se mezclan una preocupación es de vuelta las preocupaciones antropológicas están y son fuertes es decir en qué sentido digo dónde quedamos los humanos o sea los humanos que somos por eso esa respuesta para mí pero que tiene implicación en lo otro somos esta combinación somos esta forma de materialidad orgánica inorgánica que nos vamos constituyendo a partir de formas de entrelazamiento que van evolucionando tanto en una en un lado como en el otro que todavía lo estamos haciendo muy mal como humanidad muy mal porque estamos por ejemplo esto que vos decís todavía hay una un marco económico social que es adverso a una buena integración con lo técnico me parece que pero a la vez también hay un camino de liberación que se abre yo a diferencia de los ticún no pienso que haya que interrumpir o que la interrupción y el ruido no porque no podían ser buenas ideas sino porque son ideas inútiles por empezar la interrupción y el ruido eliminar el ruido es trivial en los sistemas de redes la interrupción es nada es esporádica y aparte que con interrupción digamos no va por ese lado me parece que va por una intervención concreta técnica tecnopolítica y por supuesto que en ese sentido esto que decís tiene todo el sentido del mundo para mí pensar es tener el marco para poder pensar eso pero el problema cuál es hoy que Simondón en el año 58 decía empieza el libro diciendo su libro que se llama del modo de existencia de los objetos técnicos un libro maravilloso porque va a contramano de todos los humanistas del momento sobre todo Heidegger y también de cualquier forma de tecnofilia es un intento de pensar la técnica como algo constitutivo de la cultura y dice cualquier cultura cualquier forma cultural que excluye la técnica es una forma trunca dice y se pierde de lo mejor que tienen los humanos sin embargo ese descubrimiento de Simondón o ese llamado de Simondón nunca se resolvió por decir algo o sea la cultura general la cultura humanística nunca recogió el guante de Simondón nunca o sea se fue las dos culturas de Snow los mil trabajos al respecto se fue separando nomás decía Simondón no puede ser que alguien sepa que el sistema solar tiene el sol en el centro etcétera y no sepa cómo funciona un motor ¿no? sí Laura espera que si no no se puede porque vos no estás describiendo cómo cómo va a ser ¿no? esta demonización o divinización de la de la tecnología sí que contra más poderosa la tecnología o más pervasiva más preocupa ¿cómo podemos hacer para que para no demonizar ni divinizar y poder llevarlo a nuestro nivel y tratarlo como como una herramienta nuestra que no o sea para empoderarnos ¿no? sí coincido corrijo lo de herramientas yo no creo que es una herramienta sino que es constitutiva de nosotros mismos bueno como parte de nuestra cultura de nuestra humanidad ¿cómo vamos a ver? primero lo que Simondón propone que yo suscribo también solo que hay que complejizarlo un poco es conocerla digo conociendo tecnología no podemos conocer todo ¿no? no pero hay que conocer suficiente la tecnología o sea por supuesto nunca conocemos todo no podemos vivir sin saber o sea bueno podemos vivir sin pero es como un poco por lo menos queda un poco mal si uno dice que la tierra es el centro del universo o que queda mal una fiesta dice más o menos está volviendo está volviendo si uno dice que es plano la tierra que los antibióticos matan matan virus esas cosas en general quedan mal en algunos círculos en algunas fiestas pero podés no vacunar a tus hijos por eso justo menciono ese otro error común digo todas esas cosas que ese retorno a un cierto oscurantismo va asociado a esto pero con la técnica nunca ocurrió esto nunca supimos yo creo que me tuve que poner a fijar como funciona un motor ¿no? un motor elemental ¿no? ¿cómo funcionaba la máquina de watt? ¿qué? ¿cómo funcionaba el estelar de Jacquard? o sea realmente es como imaginemos imaginemos que efectivamente eso fuera cierto y que fuera demasiada información no que sea imposible cualquiera puede entenderlo sino que sea demasiada información como ya es demasiada información un conocimiento universal ahora ya no se estudian todas las ramas del conocimiento sino solamente algunas ¿no? entonces si es demasiada información no sé si es cierto pero si fuera demasiada información saber bien cómo funciona un motor saber bien cómo funciona la computadora ¿cómo cómo hacemos para igual ser nosotros los dueños y que no no sea eh de cerrar esta idea de que nos mandan sí eh bien primero cosa con eso me parece ¿cómo? agarra un micrófono eh no que eh para poder tener ese control de esa técnica requiere de una cantidad de personas de gente trabajando coordinadamente que hoy solo algunos pueden tener ese y es finalmente un poco lo que planteaba Caro me parece que finalmente de lo que estamos discutiendo no es sobre la problemática de los algoritmos los algoritmos sirvieron para concentrar más y tenemos ahora enemigos aún más poderosos pero el problema es el enemigo digamos o sea sería como es como claro es como decir no no el enemigo tiene pólvora no usemos la pólvora claro el hombre el hombre blanco como de reganar con la pólvora entonces no que los los este originarios no usen la pólvora porque es la herramienta claro bueno sería un poco eso pero el problema es la concentración finalmente hay varios problemas a ver si puedo me parece que la discusión en una sociedad compleja como esta y donde la técnica y ciertas técnicas digital en particular es intersticial está en cada cosa que hacemos una incomprensión grande de eso es una es insalvable hay cosas que si uno no sabe si uno no sabe que la pólvora servía para eso bueno lo mismo digamos tampoco la puede usar y así con todo hay un punto en el cual hay un umbral que hay que poder la pregunta es cuál es ese umbral digamos o sea qué es lo que hay que saber para ser un ciudadano es una pregunta empírica hay que poder hacerse qué tiene que saber un ciudadano cualquiera o sea cuál es lo mínimo que tiene que ser un ciudadano para poder vivir y entender entender lo suficiente este mundo para ser un ciudadano eso no es fácil no es una respuesta fácil y es mucho más complejo que en otros momentos y lo que yo quería va allá de lo de Simondón uno puede exagerar no sé había que saber cómo sería un motor no lo sé lo que dice Simondón es que la técnica en tanto fenómeno cultural de primer orden y donde él va a decir que los esquemas puros de funcionamiento son lo más interesante de la técnica no sus usos sus apropiaciones y eso se obtura porque nunca se asume como tal se obtura y en el camino cambia la técnica si voy a saber como ando un motor tampoco nos sirve de nada o de muy poco cuando no estamos entendiendo lo que significa las mediaciones algorítmicas que condicionan desde el mundo que vemos a nuestra manera de acción y por supuesto lo que decía Stigler que para mí es fundamental nuestra capacidad de producir conocimiento sobre ese mismo mundo está atravesado por eso entonces hay que poder por eso me parece que que hay muchas cosas para hacer ahí muchas urgentes y ninguna da garantías de nada esto que estamos haciendo que vamos a hacer en Córdoba pasado mañana que es la Jadipro que es la jornada didáctica de la programación donde la idea de que la programación tiene que ser parte de la enseñanza primaria de cualquier ciudadano de cualquier persona de este de este país o de este mundo me parece que va en el camino correcto ahora que hay que aprender cuánto cómo es algo que no está para nada garantizado y respecto de lo que decías justamente del poder y de cómo el poder se articula a través de estas nuevas condiciones materiales y tecnológicas es por supuesto el gran desafío de comprender eso poder comprender y poder intervenir sobre todo sobre esas dos dimensiones es parte del juego el problema para mí o sea algunos de los problemas que hay que dejar atrás rápido para mí es primero este extrañamiento esta alienación entre técnicas y cultura que ya discutían los alemanes en el siglo XIX fue una discusión clásica digamos de la Alemania del siglo XIX pero que llega hasta hoy de muchas maneras cuando digo técnicas y cultura me refiero también a pensamiento humanístico y social y pensamiento exacto tecnológico poder implicar esas dos dimensiones es una necesidad de vuelta urgente porque si no o quedamos y esto es un problema serio desde las humanidades y sobre todo desde la política la tecnología es un es un monstruo digamos un monstruo que hay que domesticar o que hay que combatir yo estuve el año pasado estuve estuve en Stanford en Palo Alto el centro del o de esto el centro de algo en un congreso de filosofía y computación donde la mitad eran locales o sea en un congreso internacional pero obviamente muchos eran locales de ahí y tuvimos muchas charlas y la pregunta que se hacían así pero sí era no cómo nos cagó Trump o sea cómo hizo Trump para ganar en nuestro terreno en nuestro terreno somos los que trabajamos política de datos somos los que pensamos los datos y nos ganan nuestro terreno y son todos californianos de poner la izquierda digamos eran demócratas o sea todos estaban o sea este monigote este mono con navaja nos ganó Zafo Bibi pero que decíamos con una sola cabeza nos ganó digamos nos ganó la bueno esa pregunta no solo fue ahí ocurrió acá ocurre en Brasil ocurre con Vox en España la tecnología preguntas urgentes de hacerse estas formas tecnológicas de construcción de discursos o incluso de comprensión del humor social y uso de mensajes personalizados a perfiles determinados usando correlaciones esta forma es solo apta para el fascismo o los programas de derecha solo se puede usar para generar discursos de odio y fake news o hay maneras de contrarrestarlo o usar otra cosa o hay otras formas digo de vuelta cuando se habla hoy de los algoritmos se habla de algunas redes neuronales muy elementales las redes neuronales con perdón los que trabajan en eso son programas bastante torpes digo no son muy sutiles se pueden hacer cosas mucho más sutiles más interesantes aparte incluso programas reflexivos que aprendan para mí el mejor ejemplo es lo decía no es el programa que aprende a partir de datos crudos de la realidad es otra película vieja hoy es vieja Matrix cuando la Matrix 1 cuando Trinity están peleando ahí no sé y hay un helicóptero y se bajamos un programita para manejar helicópteros y se sube el helicóptero y se sube el helicóptero eso es el aprendizaje maquínico no dale y dale con el uno el uno el uno el uno es el que reconozco el uno digo eso es una es la torpeza humana que nos hace hacer esos algoritmos torpes digo el aprendizaje maquínico digo la máquina universal aprende con solo una vez el código no hace falta otra cosa entonces hay el potencial y que podría ser potencial emancipatorio de estas tecnologías es enorme el el uso político actual y la restricción digamos en su en sus este posibilidades de desarrollo también es un es un hecho del momento y quería agregar esto sigamos discutiendo también pero voy a tirar otra idea esta idea que para mí también es de Stiegler que la toma mucho más que me parece esencial es hoy por hoy frente a estos algoritmos esta forma de algoritmización que produce un mundo en el cual las mediaciones cognitivas se vuelven automatizadas en gran parte muchas mediaciones cognitivas se automatizan ya no le pregunto al abuelo como era tal cosa le pregunto a Google y si discrepa le creo a Google no hay ninguna duda con eso le creo al abuelo razonablemente aparte porque le creía al abuelo que se está escabeando ahí se olvidó lo que estaba diciendo le creo a Google que está más sobrio con él me parece que pero qué pasa con eso como sujetos cognitivos nos constituimos a partir de ciertas habilidades digámoslo así por ejemplo distinguir opinión de hecho de conocimiento distinguir bueno digo eso esa habilidad está en riesgo está en riesgo como está en riesgo esto también es importante y no me digan que a todos nos pasa todo el tiempo está en riesgo la capacidad de atención profunda para producir conocimiento discursivo el famoso logos el logos griego requiere una forma de atención particular está en riesgo que significa hay que hay que volver a las cavernas y al farolito de de querosén como al circo lo cual de ellos no significa eso significa que hay que reconstruir nuestra capacidad de pensamiento discursivo en este marco no vamos a volver atrás no hay digo vamos a seguir usando Google vamos a a mejorar los algoritmos los vamos a producir o sea esa interacción humano-algoritmo es una forma de conocer y de generar conocimiento hay que lamentablemente incorporarla a lo que es el saber teórico no podemos producir por fuera eso tampoco como decía Laura ¿podemos saber todo? no no podemos saber todo o sea hay que juntar existe un área que para mí es muy interesante en teoría que se llama humanidades digitales digo en teoría porque las cosas que se ven en los congresos humanidades digitales no dejan un poco que desear pero estoy siendo me están viendo por ahí estoy siendo un poco elíptico sí dejan un poco que desear pero yo creo que ahí está donde hay que hay que cultivar esas áreas cultivar miradas de vuelta quizá el gesto cibernético perdón los de Tikún por ahí alguno de Tikún una calle no lo sé mirá encima que me perdonen pero hay que recuperar el proyecto cibernético en toda su potencia que es decir la posibilidad de producir una convergencia transdisciplinar sobre conceptos nuevos en particular que es conocer y por qué no que es pensar ¿no? que es pensar pensar yo creo que hoy pensamos diferente por ahora es posible que tengan razón muchos apocalípticos que estamos pensando mal nos trabamos nos chocamos nos trabamos y chocamos con esta forma de programas que hacen las cosas que hacen pero no es un destino eso para nada es un momento histórico que requiere ser superado para lo cual hace falta para mí reconstruir las condiciones de posibilidad de conocimiento esa reconstrucción no va a ser más kantiana en el sentido de que hay condiciones trascendentales a priori sino que me parece que van a ser más variables la subjetividad misma se va desplazando mucho más rápido que esas condiciones mismas la idea de verdad misma hay que pensarla en ese marco es otra idea me parece una idea que hay que reconstruirla de cero más o menos no sé lo que es la verdad hoy realmente es muy difícil de saber justo hace un par de semanas estaba acá y fui a una charla en el Germani de un Foucaultiano muy bueno en la charla y me resultó absolutamente anacrónica la charla porque hablaba de que el sujeto se constituye muy a lo Foucault a partir de la confesión del decir su verdad de estar combinado de decir su verdad básicamente no sé cómo lo decía lo decía en francés por empezar así que no y hoy me parece que no es así digo yo creo que no nos constituimos como sujetos a partir de una verdad nuestra estamos en otro momento esto no de que bueno yo soy esto o aprendo esto o me someto a tal disciplina etcétera es algo mucho más mucho más hábil nuestra subjetividad y me parece que hay que pensar esa subjetividad si queremos por ejemplo recomponer una posibilidad de una política que no esté manipulada por los distintos manipuladores seriales de la opinión pública de vuelta Chomsky denunciaba hace 40 años la manipulación de la opinión pública a través de los medios más tradicionales no digo que sea nueva la manipulación se anuevan las formas y esa novedad es drástica para mí o sea hay que reconocer la radicalidad de esa nueva forma de manipulación y los riesgos que eso propone pero a la vez me parece que hay que ponerse en lugar de siempre fuimos esto siempre fuimos esta especie de conjunción compleja entre materialidades externas de la memoria y con perdón Laura y cierta torpeza semántica de el atajo evolutivo que nos dio esta manera de pegotear ideas y tener alguna digo quiero a los humanos no es que no los quieran pero pero reconozcamos que tenemos esa dificultad que estamos pensando y se me escapa la idea la vuelvo yo toda la mañana hago mucha introspección acerca de mi propio sistema cognitivo y siempre lo encuentro como cuánto que deja cuánto cuánto que le falta digamos no puedo ni siquiera acordarme que quería acordarme no tengo ningún sistema de búsqueda nada así bueno esa digo eso que somos unido a eso otro que tiene otras propiedades como bien decíamos y que sostengo y tiene propiedades cognitivas muy interesantes y en muchos sentidos superadoras esa conjunción es la que nos puede permitir me parece digamoslo así evolucionar pero no evolucionar la palabra es algo mucho más rápido nos puede permitir reconstruir condiciones de conocimiento reconstruir condiciones de la verdad reconstruir condiciones de lo colectivo y de lo político es temprano pero bueno así hablo para que todos preguntemos cierro con me gusta esta frase porque aparte fue como cerré la otra vez de la charla que hay acá con la frase esta de de Helderlin que retoma Heidegger en la pregunta por la técnica que para mí es bueno antes de cerrar eso de vuelta retoma Daestra y después cierro con esa cuando Daestra dice que las computadoras son un desafío intelectual sobre todo no un desafío de uso lo del uso esto que nos pasó es indiferente intelectualmente nos desafían porque justamente nos plantean esta gran novedad la posibilidad de extender las capacidades cognitivas mucho más allá muchísimo más allá de las pobres para mí capacidades de pensamiento humano por supuesto entrelazadas y para él dice él habla de la ciencia de la computación pero se podría hablar del conocimiento en general va a estar asociado a lo tecnológico va a estar siempre dado en ese interjuego entre la programación y la computación o sea en lo que él dice la manipulación humana de símbolos llamada programación y la manipulación mecánica de símbolos llamada computación ese interjuego es donde se habilita para mí si uno pone miradas humanísticas sociales artísticas estéticas filosóficas se habilita para mí el gran salto evolutivo que está ahí por darse o que pasó mañana se termine todo y nos quedemos con las ganas y entonces cierro con lo de Helderling que dice como es que decía allí donde está el peligro crece también lo que salva puede ser objeciones críticas si aprovechemos tenemos como 45 minutos para la hora del almuerzo acá entre los que están en la parte de asistentes hay muchos que después van a exponer así que si alguno quiere plantear alguno de los temas vinculado a lo que planteó Javi y armar un inicio de debate está está habilitado ya y o alguna pregunta alguna duda algo que quieran comentar nada bueno porque a mí me interesa en realidad plantearlo pero como no hay ninguna mesa específica y esto permite un poco de filosofar en Córdoba cuando hicimos el encuentro había surgido la idea de si la la inteligencia artificial podía crear algo nuevo por este este famoso miedo de que después vengan y nos dominen claro pero pero vinculado a la posibilidad de crear la idea de de crear algo nuevo lo habían pensado por un lado con el tema del arte de la creatividad se habían puesto sobre la mesa ejemplos de bueno poemas que un sistema de inteligencia artificial había hecho solo y una obra de arte que se había subastado que le había creado y me parecía interesante también pensar cómo eso plantea otro tipo de desafíos también para pensarlo ¿no? ¿puede crear? sí, por supuesto no cabe duda que puede crear yo me pregunto si lo humano podemos crear siempre siempre que yo reflejo la pregunta ¿no? claro que puede sin duda o sea hay como algo ahí que voy a hacer una una un breve un breve camino de costado que es el siguiente decía el problema de libre libre albedrío un problema que siempre nos preguntamos y que parecería que las computadoras no tienen eso si eso existiera que sería que sería libre albedrío y parece que el libre albedrío suele estar asociado al azar hay gente que dice que la cuántica permite que seamos libres hay un argumento maravilloso de Daniel Dennett un filósofo de la mente que dice ¿en qué seríamos más libres si teníamos unos dados? o sea ahora voy a agarrar el vaso de agua y cae la gota y tiene un dado para decir si cae o no cae ¿en qué eso me hace más libre? ¿en qué cambia? ¿qué cambia que se haya transministro del mundo no determinista acerca de la libertad? nada digo ¿por qué el azar implicaría libertad? crear ¿qué significa? también de vuelta crear significa desarrollar me parece que significa construir algo que no estaba antes la macro universal es exactamente eso la macro universal es la creadora por excelencia puede crear cualquier comportamiento a partir de simplemente una codificación de ese comportamiento no hay nada más creativo que eso es creación pura ¿está bien? uno dice bueno pero desea crear bueno es otra pregunta la pregunta por el deseo ¿no? o no sé ¿siente algo cuando crea? no esa pregunta por los sentimientos pero no estamos hablando de crear o de sentir me parece que puede ser un conjunto de creación sentimiento como lo humano y probablemente no porque no importa no importa para esa pregunta pero puede crear claro que puede crear me parece y quería decir algo de esto que lo dejo ahí solo lo menciono lo podemos elaborar pero la máquina de Turing o los programas cuando digo máquina de Turing es cualquier sistema computacional tiene una propiedad que es altamente anti-intuitiva entre comillas o por lo menos no se traduce en metáforas que es la siguiente son deterministas hacen exactamente o sea está determinado lo que van a hacer y son el primer sistema del mundo que es demostradamente impredecible ¿está bien? o sea es impredecible no puedo predecir lo que va a hacer y no es solo eso es el primer sistema que puedo demostrar que no puedo predecir pese a ser determinista o sea yo puedo conocer el programa la máquina los datos todo y no saber qué va a hacer además puedo demostrar que no hay ningún método efectivo para descubrir qué va a hacer digo parece raro ¿no? pero muestra digamos que realmente estos sistemas tienen un grado de libertad y grado de productividad si querés que son muy superiores a la imagen tonta de la computadora siguiendo reglita y elementales y sumando números si está Laura después el compañero allá atrás a mí me parece que cuando Caro plantea esta inquietud lo que está también atrás haciendo ruido es esta idea de pasividad que mientras las máquinas sean pasivas está todo bien porque los activos somos nosotros no nos mandan sino que nosotros somos los que tomamos las decisiones y me parece que es algo que está todo el tiempo dando vueltas ¿no? cuando vos hablas de que siempre la tecnología ha formado parte de la cultura y nos hace como humanos hay todas las tecnologías que hemos podido llegar a entender en esto como decías vos ¿no? tenemos que entenderlo por ejemplo fake news ha habido siempre ¿no? Goebbels estaba ahí claro sí, sí, sí y ya está ¿no? y lo hacía con tecnología tal cual con tecnología tan alienadora como el Instagram ¿no? o sea con altoparlantes con imágenes que tenían en ese momento igual que los los curas del medioevo usaban la tecnología que tenían que era el púlpito que era las esculturas lo que fuera ¿no? y tenía el mismo efecto en la gente de entonces que tiene los filtros del Instagram en nosotros ¿no? solo que llegamos a a esas las entendemos y creemos que no nos producen los mismos efectos creemos que nosotros las estamos dominando a esas a estas todavía no probablemente es cierto ¿no? y me parece que la cuestión ahí es saber si crean o no crean sino quién está al mando o sea siempre está esta idea de la tecnología como algo que nos ayuda ¿no? como la memoria externa como el GPS nunca se nos ocurriría pensar que el GPS nos va a mandar por otro lado nos lo hace ¿no? pero ahí nos damos cuenta todavía ¿sí? lo que nos da miedo es llegar a no darnos cuenta ¿no? perder la agencia la capacidad de decisión me parece que ahí es la clave ¿no? o sea siempre que nosotros conservemos esa agencia siempre que también me parece que algo que aprendí en la charla anterior que habíamos tenido era eso de crear realidad no necesitamos que nos están creando realidad está todo bien para eso tenemos que mantenernos nosotros en control y para eso necesitamos entender un poco me parece que que es por ahí por donde tenemos que avanzar un poco ¿no? en las personas que sabemos un poco más de la tecnología facilitar al resto los lugares los puntos críticos sobre los que no hay que perder control ¿no? o cómo mantener control ¿no? ir ir facilitando eso a todo el resto ¿no? allá al fondo el compañero allá para retomar un poquito lo que hablaste sobre el azar y el arte incluso creo que se lo preguntan le preguntan a John Cage ¿qué opina de Senaki? y dice creo que llegamos a lo mismo por distintos caminos claro Senaki y la diferencia estaría ahí en que Cage era más sanatco no le interesaba controlar y Senaki le interesaba controlar pero el resultado a lo que llegan es aleatorio y similar y ahí como puedo retomar eso que decías tú de que el algoritmo es pre o sea está y de ahí aparecemos estaba estaba acá estaba allá el comedido primero si querés ah bien están los de ticuno primero gracias por la exposición y yo creo que estamos viviendo un momento como tanto en la historia de la humanidad al haber creado algo tenemos que terminar de asimilarlo de comprenderlo todas las revoluciones que hubo a lo largo de la historia de la industria la una la dos ahora estamos en la cuarta revolución que es más tecnológica y bueno da más miedo porque hemos creado algo que es la primera vez que nos puede superar nuestra propia capacidad como vos decías de pensamiento de memoria entonces simplemente tenemos que aprender de lo mismo que hemos creado irlo asimilando irlo internalizando y es el futuro es la evolución del propio ser humano y no mostrar quién pasaremos a lo más digitalis si es inevitable que el paso lo sigue ya que es una cantidad de caminos el mundo tiene a esto no podemos detener la evolución ni aceptarla hay que aceptarla aprender de eso y ir creando yo lo veo que lo esperaba no es algo que nos hiciera que nos supera todo lo que no conoce que nos supera el primer auto daría miedo cuando el hombre pase de trabajo al automóvil habrá dicho yo puedo manejar esto eso no lo manejamos pero bueno hoy en día mi inteligencia artificial puede conducir un avión una nave puede llegar a eso el tema es cómo lo vamos a utilizar cómo nos vamos a estimular con eso creo que sea miedo es parte de la evolución yo lo veo estaba ah tenemos un sí no pensaba cuando pensaba si si una computadora podía crear una persona una computadora programada por el informador que se dan a los iniciadores que se dan a los informadores o sea si el computador lo hace de forma autónoma no 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 es que si no hay un 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 Bueno, pero ahí en todo caso la obra de arte sería el código que permite programar, digo, que permite crear después de una pintura, o sería la pintura, porque ahí siendo el programador creo que la obra de arte es... Por el concepto de obra habría que dejarlo de lado ya me parece Lo digo porque, por ejemplo, alguien me respondió por YouTube diciendo, bueno puede crear pero no es considerado arte, pero la subasta del cuadro es arte entonces, bueno, no sé si está ya la respuesta Sí, dale Todos, todos En eso estamos Estamos con el tema de la complejidad La pregunta es legalmente, ¿quién se hace cargo de lo que sale de la inteligencia artificial? Tanto sea en términos de propiedad intelectual sobre una obra y responsabilidad cuando lo que hace la inteligencia causa algún tipo de daño Por ejemplo, ¿quién se hace cargo del atropellado por un auto autónomo? ¿Y quién se hace cargo de la propiedad intelectual? ¿Quién tiene derechos sobre esa obra? Por ejemplo, la obra de Mozart toda la obra de Mozart está en dominio público Esa obra nueva de Mozart no hecha por Mozart sino por la inteligencia artificial tiene propiedad intelectual está bajo copyright está ese es uno de los debates más complejos porque si uno lo mira desde el punto de vista de la filosofía detrás del derecho de autor no debería tenerlo por múltiples razones porque el sujeto del derecho de autor es el autor y no tenés un autor que haya directamente producido esa obra porque quien programó no es Mozart y lo que hizo fue entrenarlo como Mozart entonces ¿es Mozart? ¿es el programador? ¿o es? ¿quién es? Esta discusión es más en esta discusión solo vamos a tener un tema de guita digo ¿quién va a cobrar después? ¿se va a cobrar o va a ir al dominio público? pero en la otra que también va a ser un tema de guita ¿de quién se hace responsable ante una decisión de un auto autónomo? ¿quién es el dueño? ¿quién está arriba del auto? ¿quién programó el software? Pongo mientras siguen sí estaba el chapa después vos dijiste el output y también el input sí digo un par de cositas así no se me pasan todas porque me voy a olvidar ya no me parece todo programa es el output de otro programa digo uno podría decirlo así casi como slogan por supuesto si habrá algún ur-programa inicial pero en principio uno escribe un texto que lo compila que digo etcétera etcétera o sea ¿qué es lo que es propiedad intelectual de alguien? ¿cuál de todos? ¿el código? el que como por eso claro pero muestra también que hay que no hay una especie de código base que hay que se puede el comportamiento también puede generar código o en este caso genera una obra una obra musical digamos sí sí chapa dos dos cuestiones en primer lugar digamos la aplicación de las reglas de propiedad intelectual al resultado de la producción maquínica o maquinal se aproxima bastante a las regulaciones del imperio británico o en la aparición de los primeros automóviles que ordinaban llevar un banderillero 30 metros de lado hay un desfasaje entre un marco referencial y la realidad que con el tiempo se amoldará o no esto tiene que ver con cómo funciona el capitalismo cognitivo y no con la esencia de la producción a través de máquinas lo segundo lo que apuntaba después de nuestra larga charla en Córdoba volví a releer por en más unésima vez a Iván Ilich un personaje interesante del psilocyste desde el punto de vista de la crítica de la tecnología y me quedé pensando en términos del acto creativo si el acto creativo puede un programa de aprendizaje por máquina generar un acto creativo esto nos lleva a definir primero que es un acto creativo y ahí es aplicable la analogía del submarino que nada si claro tal cual se va a decir ahora si uno esciende el acto creativo en una externalidad es decir hay algo hay una manifestación estéticamente apreciable que es nueva y es diferente de todas las manifestaciones estéticamente apreciables anteriores hay un acto creativo una pintura que parece de Picasso pero no es de Picasso o es una pintura de un pintor completamente nuevo que en realidad lo que ha hecho es combinar algorítmicamente colores y formas de acuerdo con un proceso de aprendizaje una red neuronal muy profunda y empieza a mezclar arbitrariamente y saca algo o pongo a mi gato a apretar teclas y obtener un resultado de colorización digamos poco importa pero en términos de presentación externa en términos de externalidad hay un acto creativo hay un hecho nuevo hacia adentro es decir de forma puramente reflexiva hacia el individuo yo no sé si los programas tienen deseo y si los programas tienen goce goce estético les gusta les causa enorme placer su obra terminada y la verdad que tampoco me importa nuestra mala costumbre de antropomorfizar todo impide apreciar la diferencia digamos queremos ponerle a los mecanismos de creación digamos los programas siempre crean digamos crean más dígitos de pi que nosotros no podríamos calcular y en cualquier número trascendente sabemos los matemáticos está contenido todo el saber del universo en algún lugar en la sucesión infinita de dígitos de e o de pi están todas las respuestas posibles también la respuesta es 42 pero de hecho uno puede encontrar el segmento de dígitos de un número trascendente que contiene respuestas a preguntas que todavía no nos hemos formulado y las máquinas las calculan creativamente más se debe de nuestra capital de calcular esa mano entonces el primer problema filosófico que se nos plantea es que estamos ante una forma que no sabemos si es capaz de sensibilidad pero tampoco sabemos si la medida de la sensibilidad es una medida universal o simplemente limitada de los humanos en verdad uno que es muy fanático lector de Stanislav Lenn yo se lo recomiendo a todo el mundo pero básicamente la mayoría de la literatura de Lenn es sobre la diferencia y que hay cosas que son distintas y que no podemos comprender que son distintas y que tenemos que arreglar con el hecho de que son distintas en particular en el invencible o en Solaris el invencible además es una de las más maravillosas analogías de la guerra vietnam que jamás se dan escrito digo me parece que para hacer un análisis desde desde la filosofía en particular hay que entender que estamos hablando de cualidades no humanas que son complementarias de nuestras cualidades de primates avanzados sin los cuales nuestro avance como primates sería imposible por otra parte si yo coincido con mucho de lo dicho ahí seguimos en el diálogo déjenme responder algunas cositas primero me parece que lo de la sensibilidad yo me arriesgaría a decir que no digamos que de vuelta que la sensibilidad si es una característica que tiene que ver no con el sistema cognitivo sino con cierta forma de estar en el mundo digamos entonces hay ciertas propiedades que son para bien o para mal humanas creo que la discusión que se nos plantea siempre con esto es esta sensación de minoridad que empieza a aparecer frente a algunas cuestiones creo que es una sensación que hay que pelear hay que sacársela de encima no lleva a ningún lado hace poco ayer hablaba con un amigo que fue a Córdoba allá para estas jornadas me contaba que hay un programa que juega piedra, papel y tijera que puede ver Lagarto Spock pero piedra, papel y tijera y que después de un rato no hay ningún humano que le pueda ganar otro programa por ahí sí puede empatarle como uno esperaría empatar más o menos estadísticamente al humano le gana porque al humano de vuelta nuestra capacidad de memoria es tan limitada que nos repetimos todo el tiempo hacemos ciclos de repetición de las mismas decisiones o sea nuestra variedad de capacidad de decisión es mucho menor que la de ese algoritmo es decir cuando pensamos que somos decisionistas y que tenemos que poder decidir bueno piedra, papel y tijera está más allá de nuestro alcance digo muestra me parece que lo que hay con estas cosas es que empiezan a mostrar empiezan a darnos una imagen de nosotros mismos que no nos gusta ver por ahí que también es errónea una imagen que sí me gusta ver digo qué mejor que ver nuestros límites que ver nuestros sesgos poder verlo el psicoanálisis se dedicó a eso finalmente tratar de mostrar mostrar es una forma bien reflexiva de mostrar cómo nos articulamos en nuestro propio devenir cognitivo no solo cognitivo pero bueno me parece que está bueno esto que también empieza a devolver otra imagen a nosotros mismos que realmente nos plantean nuevos desafíos y por supuesto para mí yo coincido una nueva noción de humanidad que hay que construir también y ya pasó esto no es que va a pasar dentro de va a haber programas que los programas hacen cosas mucho mejor hacen ciertas cosas de manera mucho mejor que nosotros y cosas que tienen que ver con lo cognitivo con el saber con el poder hacer con muchas dimensiones de lo que era propiedad estrictamente humana y que cambiaron la idea esta de de quién hace algo si el programa o yo o yo el programa el auto que maneja es una idea vieja que ahí sí se puede recurrir a una historia y filosofía y la técnica importante Bruno Latour decía por ejemplo tomó el ejemplo de las armas de Estados Unidos para identificar los sistemas sociotécnicos o sistemas sí, sociotécnicos Samuel pero que hacen cosas determinadas ¿quién mata? ¿las armas o los humanos? esa discusión de los que defienden de la arma los humanos matan no son las armas no, la arma no, dice Latour mata la conjunción de las dos cosas un sistema que no es ni el humano ni el revólver el revólver solo no mata el humano solo tampoco por ahí digo o por lo menos no de esa manera o sea esa acción de pegar un tiro a alguien es una acción de un sistema complejo de interactuando dos cosas ¿está bien? y eso es digo de vuelta hay el tema de la responsabilidad la legalidad todo eso es más fácil porque la legalidad está puesta el humano hasta ahora digamos pero bueno va a haber dificultades con eso pero es claro que no hay una separación posible el humano con revólver es otro humano que el humano sin revólver tal cual se la comé la comé dale voy a transmitir la pregunta de la gente de internet ajá preguntan ¿es viable construir un discurso en tecnología a partir de necesidades de Latinoamérica tomando en cuenta nuestras necesidades y más allá de adquirir los discursos universales? sí por supuesto solo que esta charla no era eso pero sí claro que sí completamente de acuerdo bien paso el micrófono un poco quería retomar algo que habías dicho de quién es responsable si un auto choca por ejemplo por culpa de ser manejado de manera autónoma y demás y se me vino a la cabeza por lo menos lo que trabajo yo que son los ejemplos en términos laborales o sea que pasa si un algoritmo se equivoca y de repente echan a alguien del laburo o lo perciben y demás por una cuestión de que el algoritmo se equivocó y siempre viene a mí esta idea de que el ser humano me parece que ha visto sus falencias y la inteligencia artificial en muchos sentidos lo puede superar y convive con eso y llega al punto extremo de creer que todo aquello que es mecánico o por inteligencia artificial es mejor todo es mejor es mejor como el voto electrónico ah no si digital está todo bien es mejor todo es mejor y realmente me parece que muy poco se ha parado a cuestionarse la sociedad el hecho de que hay cosas que no son mejores o que al menos no deberían ser digital no deberían pasar al plano de las máquinas y que no está mal porque nosotros al tener capacidades distintas de las máquinas las hacemos mejor porque las hacemos con otra óptica las hacemos con ética las hacemos con un filtro distinto al que lo puede hacer un algoritmo o la inteligencia artificial porque le agregamos justamente una dosis de humanidad a una decisión entonces no sé yo no soy abogada pero para mí un algoritmo no es sujeto de derecho entonces si una decisión laboral que tome un algoritmo es errónea a mí discúlpenme pero la responsable es la empresa o sea y no me importa y es el responsable es el que puso la plata para diseñar ese algoritmo ni siquiera el programador es el que toma la decisión con lo cual si vos no estás 100% seguro que ese algoritmo no va a ser injusto no lo diseñes no lo hagas no lo pongas en funcionamiento me parece que no sé yo no soy filósofa y no voy por ahí a fondo la cuestión pero sí me parece que la humanidad tiene que empezarse a plantear seriamente eso cuáles son las cosas que no deberían estar haciendo las máquinas que no tienen que hacer bajo ningún concepto y a menos que puedas garantizar un resultado determinado digamos o sea porque hay cosas que no pueden estar libradas a un algoritmo y me parece que ¿no? como que seguí por ese lado porque más allá de quién es el dueño de una obra que es un debate que me parece sumamente interesante me parece más interesante también lo otro por ahí por mi mi trabajo este porque además ahí estamos hablando de decisiones que tienen que ver con la vida humana y no con si la obra la hizo ble o a o b digamos tiene que ver con cambiarle la vida a una persona ¿no? sí me parece que con eso yo a veces veo mala intención ¿no? de usar la inteligencia artificial o el machine learning cosas así muy vagas y muy indefinidas muy poco cuestionables muy poco inspeccionables ¿no? muy opacas para justificar decisiones de forma que no se puedan apelar ¿sí? porque te dicen no te echó el algoritmo y te dicen ah bueno que es muy distinto de techo esta persona porque me tiene rabia porque no sé qué es como que yo veo a veces usos de de la tecnología para hacer más grande la diferencia de poder ¿sí? ¿sí? que Google que son de otra vez que son de un montón que son de un algoritmo el algoritmo no 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 bajó de no lo mandó Dios no bajó de ningún lado el algoritmo tiene parámetros y tanto el algoritmo como los parámetros los ponen ellos entonces en particular en el caso de la gente que hace su propio software no es ningún tipo de excusa y la gente y la gente que lo compra bueno tendrá que revisar muy bien la licencia del software como en el caso del auto creo que creo que el auto que atropelló a alguien decide la licencia y yo digo bueno sí mirá vos tenés que estar todo el tiempo al volante si el auto pisa a alguien y vos no estabas al volante es culpa tuya y vos yo coincido con gran parte de lo que se dijo por supuesto no hay hay como varios niveles de discusión acá parece que la humanidad sí muchos se han preguntado estas cosas por ejemplo hay un filósofo heideggeriano estadounidense se llama Hubert Dreyfus que escribió un libro que llamaba What Computers Can't Do y después escribió otro que llamaba What Computers Still Can't Do y no era no era can't en un sentido que no pueden porque digo ¿qué pueden hacer? lo abrimos muchas cosas o sea cuando dicen que son infinitos tienen infinitos comportamientos posibles o sea no hay nada que puede no hay una fuera para mí no hay una fuera en términos de procesamiento simbólico es más lo que buscan es afuera parece una voz que un poco tonta o sea sin necesidad aparte ahora ¿qué no pueden hacer en términos de o qué no deben hacer? no podría pensar ¿no? y si es una pregunta válida solo que es una pregunta compleja me parece que no se trata de solemos pensar la ética como lo que no se hace ¿no? me parece que hay otras preguntas que es ¿cómo se hace todo? me parece que lo que ponen en cuestión es ¿cómo hacemos cada cosa? digo me parece que por supuesto que no está bueno esconder o sea la tecnología como ideología es algo que viene también de siempre ya lo la escuela de Frankfurt lo estudió mucho ¿no? la tecnología va a decir Adorno es el único discurso legitimador el único no solo que es o sea que si uno se legitima en un discurso tecnocientífico tiene legitimidad para hacer cualquier cosa eso es ideología eso no es no tiene nada que ver con inteligencia artificial me parece por supuesto que hay uso ideológico a montones vos mencionabas a Cathy O'Neill y el libro de Weapons of Math Instruction que efectivamente muestra todos esos sesgos está muy bueno pensar eso esta charla estuvo puesta en otro registro pero más vale que está muy bueno y coincido con esas cosas hay que pensarlas por ahí ahora me parece que la posibilidad de una ética por ejemplo la ética de los robots es una pregunta que se hace muchísimo y que para mí es una pregunta mal hecha a priori ¿por qué? por ejemplo vamos a hacer un ejemplito vamos a explorar ejemplos simples no sé Asimov y la el el foundation no no hay robots cuando pregunta las tres leyes de robots y a qué dicen dice una la primera y es es más Asimov es jodido siempre es tipo dice ningún robot debe y acá viene por acción u omisión dañar a un ser humano y lo dice por acción u omisión cosa que no te deja vuelta yo te voy a la paradoja en la primera ley segunda ley es un robot debe obedecer a un ser humano a menos que viole la primera ley y tercera ley es un robot debe cuidarse a sí mismo a menos que viole alguna de otras dos leyes ¿está bien? es un poco la obviamente gran parte de las obras Asimov es mostrar que esas leyes son inconsistentes que dan lugar a que esclavice a los humanos etcétera etcétera bueno ¿quién? sí claro obviamente sí bueno tal cual yo no sé si Asimov y Joget alguna vez habría que ver posiblemente pero esa ley por acción entonces la pregunta es ¿cómo se codifica eso? ¿qué esperaría uno de los robots? que sea que esas leyes sean una consecuencia de su programación o que sean un modulito le pongamos el indicador un indicador en el robot que haga cumplir esas leyes por empezar es imposible porque por omisión ¿cómo hacés que cumpla la ley por omisión? si un indicador no funcionaría uno debería poder demostrar como consecuencia de su programación que cumple esas leyes ¿no? es como es imposible ¿en qué lenguaje están programadas? digo hay como mucho para para preguntarse ahí o sea de ¿por qué digo esto? me parece porque me parece que la ética de los robots o cosas por el estilo está puesta en un lugar erróneo como está puesto en un lugar erróneo pensar en me parece en antropomorfizar los algoritmos pensando que que tienen una agencia propia hay que hay que poder pensar en una forma mucho más integrada para mí más de en eso de vuelta tomo la tour como un ejemplo de alguien que no pensando en computación pero en otras cosas piensa que hay actantes no hay agentes ni no hay agentes y objetos no hay sujetos y objetos hay actantes en el sentido que hay redes donde a veces bueno como decía Marx de la mercancía ¿no? el trabajo vivo el trabajo está muerto para el 50% de capital y la mercancía está viva digamos ¿no? bueno ¿quién tiene acción y quién es objeto y quién es pasivo quién es pasivo y quién es activo? bueno acá es lo mismo yo hoy cada vez más los activos no son los humanos necesariamente no es algo que no está garantizado ni lo va a estar a futuro entonces la pregunta es ¿cómo pensamos en ese futuro? más allá de 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 yo coincido o sea me parece que que en el presente hay que tener todas esas esas preocupaciones esas precauciones que están hablando acá ahora ¿cómo pensamos en un futuro donde la acción y la agencia no va a estar más principalmente en manos humanas? y digo entonces el control me parece que es un inicio no es no es el camino el control el control no va a llevar a ningún lado hay que poder conviviar hay que tener una convivialidad no significa que que lo hagamos de ser sujeto de derecho significa que tenemos que pensar en vez de intersubjetividad una interobjetividad es decir cómo las mediaciones son parte de esto que somos una cosita nomás yo lo que veo es que todo está dando vuelta sobre un punto que es la cuestión del sujeto todo lo que están preguntando es no sobre la inteligencia pero sobre el sujeto porque el robot con las leyes le hacemos si es un sujeto un sujeto como lo entendemos como un sujeto humano no le podés implantar un programa con las leyes éticas digamos como el acto de la creación no hay creación si no hay un sujeto atrás o sea con el tema este de Mozart ¿por qué la obra de Mozart esa que no era al final de Mozart y era producto bueno porque no hay un sujeto lo importante de arte es que lo creó Mozart que lo creó un algoritmo para que haya creación tiene que haber un sujeto como lo entendemos o sea la pregunta me parece si no si las máquinas piensan si se pueden convertir en sujeto en sujeto como lo entendemos como puede haber un sujeto humano no humano que es lo que pasa con Skyler con la película de Terminator Skyler es un sujeto es una computadora que se transforma en sujeto político histórico y decide bueno nosotros somos los robots entonces vamos a eliminar a todos los humanos se convirtió en un sujeto que vos lo podés tratar como sujeto todo lo que está pasando hasta ahora no hay un sujeto hay algoritmos hay digo no es diferente de una cámara fotográfica que saca una foto y es mejor que un artista reproduciendo la realidad pero no es un sujeto porque la cámara no saca la foto la saca quien maneja la cámara entonces siempre toda la vuelta siempre termina nos estamos preguntando sobre si existe la posibilidad de un sujeto no humano pero que sea humano o sea que lo leamos como un sujeto político o sea para que un sujeto sea responsable para que tenga derechos hay que ser humano humano como lo entendemos nosotros es posible que haya un humano no humano que tenga derechos civiles derechos políticos que sea autor etcétera yo me parece bien cohesión esa es la pregunta una de las preguntas fundamentales la pregunta por la subjetividad ahora varias cosas con eso Skynet voy a ser duro con esto pero como para reflexionar a Simondón Skynet no existe no 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 cuando dicen Skynet adquirió conciencia ¿qué carajo significa eso? ¿no? digo en serio ¿qué significa adquirió conciencia? no porque no era humano sabe que no era humano Skynet es la única manera de adquirir conciencia que nosotros podemos entender parece una película es la única manera que yo puedo decir que un sujeto es responsable bueno parece una película es una película y lo entendemos así en la película para que sea un personaje de película no puede ocurrir eso quiero decir ¿cómo ocurriría que un sistema al estilo Skynet adquiere conciencia? digo a ver ¿qué significa que se vea a sí mismo? un programa se vea a sí mismo definitivamente el código está ahí lo podés procesar el código lo podés tomar como un dato el mismo programa puede tomar su propio programa como dato no hay problema con eso puede cambiar su codificación claro que puede todo eso se puede o sea ¿qué significa que adquiere conciencia? simplemente un recurso fílmico que no tiene ningún correlato que a mí se me pueda ocurrir y lo pensé mucho en una realidad informática ¿qué significaría eso? por supuesto es antropomorfizar Skynet bueno eso es una digo pero ahí está bien antropomorfizar no es que no puede ocurrir eso o sea ¿para que haya alguien responsable? tiene que ser bueno esa es la otra pregunta de vuelta esa pregunta es más compleja de vuelta la responsabilidad es bien compleja de cómo cuándo todas las mediaciones que hay en el medio es compleja la pregunta y lo que digo es yo no sé si la pregunta por el sujeto es una pregunta que antes inclusive de hablar de sujetos no humanos no está tan clara digamos que hay sujetos el sujeto cartesiano el sujeto está bastante vituperada hace tiempo yo digo yo prefiero pensar con Foucault que hay condiciones de subjetividad o subjetivación no sujetos digamos y cada vez se ve más eso yo no veo sujetos autónomos independientes andando por ahí lo que veo son procesos de subjetivación que hoy en día estas mediaciones algorítmicas influyen de manera muy fuerte en esos procesos de subjetivación como decía Laura al principio bueno Goebbels existió antes y usó la tecnología el salto el salto tecnológico del momento para llevar adelante un proyecto fascista hoy lo que cambia es que estas formas tecnológicas tienen una capacidad que no tenía Goebbels que es la interpelación singular o singular no digamos personal o interpelación a un perfil específico además correlacionado con todos los otros perfiles parecidos la capacidad que eso tiene en términos de generar ideología es una capacidad que es un salto drástico un salto radical hacia adelante entonces por eso es que no veo digo este nuevo contexto en el cual el efecto de subjetividad se produce de otras maneras si hay sujeto o no o sea yo me inclino porque no no existe la idea del sujeto independiente autónomo el sujeto del liberalismo pero bueno esa es una posición conceptual mía pero podríamos discutirlo lo que sí es cierto es que esas cosas de subjetividad han cambiado muchísimo y requieren ser pensadas en tanto tales en tantas condiciones de subjetividad en tantas condiciones de subjetividad de subjetividad en tantas condiciones Gracias.